Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros y hoy también tenemos una colección muy maravillosa para que tú puedas disfrutar y empezar a practicar tu costura. En esta ocasión tenemos este hermoso enterizo para los más chiquiticos de la casa y decidimos utilizar este tipo de estampado de diferentes animalitos, solo la carita que se ve bastante creativo. Miren como también hicimos el corte y con el mismo material de tela le hicimos un viento de alrededor para que quede mucho más original. Queda espectacular y estoy muy segura de que tú vas a escoger el estampado más hermoso para llamar la atención de los clientes. Acá tenemos este maravilloso diseño donde le agregamos un elástico en la parte de arriba, podemos decir que es un estilo braguita y le agregamos una blusa por dentro de color blanco. Me encantó este muñequito que le agregamos en la parte delantera que es estilo kawaii, lo cual le da un toque delicado y tierno. Acá tenemos este tipo de vestido o podemos decir body con una mini falda. Este tipo de tela es de algodón elástico, queda perfecto y es bastante llamativo. Podemos agregarle los accesorios que vemos allí para que se vea mucho más hermoso. En esta ocasión tenemos estos hermosos conjuntos que tanto nos trae éxito en nuestro emprendimiento. Miren como en la parte del crop top le agregamos elástico en la parte del cuello para alargarlo hacia los hombros, algo que hoy día está a la moda. Pero le agregamos unos voladitos que en el orillo utilizamos ese bien de color blanco. Y para hacer el juego utilizamos esta tela de coquitos para hacer un chorro, lo cual queda espectacular. Acá tenemos una batica muy creativa, donde tenemos un corte tipo A, pero en la parte del cuello y la manga sisa le colocamos un pie de color amarillo, lo cual hace un contraste espectacular. Me encantó también la parte del bolsillo, lo cual lo hicimos con un motivo de búho. Y queda así de este hermoso vestido donde utilizamos este estampado de flores muy, muy llamativa. Y aparte de la falda utilizamos tul de color morado, lo cual hace resaltar el estampado que utilizamos para la pechera. Recuerda que todos estos tipos de diseños tenemos los tutoriales, para que también lo puedas realizar desde tu hogar, paso a paso y también con sus patrones. Solo debes ingresar aquí en el botón unirte y listo. De esta forma obtendrás toda la ayuda que necesitas. Acá utilizamos este estampado muy, muy tupidito de pequeñas florecitas, lo cual se ve genial para este tipo de vestidito junto con su short. Se ve bastante práctico, cómodo y perfecto para practicar nuestra costura. La parte de la pechera, recuerda, debes hacer la forrada para que quede perfecta. Y en el torso puedes agregarle ese bia zig zag, lo cual le da un toque delicado y detallado. En esta ocasión tenemos estos hermosos conjuntos super coquetos para la princesa de la casa. En esta ocasión tenemos una mini falda con su panty y también un crop top con su voladito, lo cual hace que se vea mucho más coqueta. Acá tenemos un conjunto de blusa de color fucsia y un legend de pequeñas manchitas de diferentes colores, lo cual hace que se vea mucho más infantil y divertido. Esta tela de corazoncito la utilizamos para hacer este conjunto, un crop top con tirantes muy finos y voladitos en la parte del abdomen. Y también un short con estos voladitos en la parte de la pierna, lo cual hace un juego perfecto. Miren esta tela donde tenemos unas flores super delicadas que inspira tanta elegancia. Y para resaltar esa elegancia utilizamos una tela, un tool para colocárselo por encima de la tela de la falda. En el torso utilizamos una cinta donde tiene un biebor dorado en los orillos que se ve super super genial y muy original. Para detallar todos los detalles que le agregamos a este hermoso vestido, utilizamos pequeños corazoncitos para los botones. Acá tenemos este hermoso diseño de lunares que queda siempre perfecto para los atuendos de la nena. Y aquí utilizamos una panty de color amarillo, lo cual hace un contraste perfecto. ¿Y qué decir de este hermoso conjunto? Vemos que la parte de la blusa que es totalmente amarilla, le colocamos esta tela de florecitas estampada para colocársela de bie en el cuello y la manga ciza. También la abertura que le hicimos en la parte delantera para hacer un plice, lo cual queda genial. En el short también tenemos sus detalles con esta tela de estampada y hace un juego perfecto. Aquí tenemos con más detalles para que tú puedas utilizar este mismo diseño para practicar tu manualidad. En esta ocasión tenemos este hermoso vestido donde la parte de la pechera y los bolsillos utilizamos una tela de blonda color fucsia que queda perfecta ya que resalta el estampado que utilizamos que es de lunares. Acá tenemos un vestido de color rojo, donde la parte de abajo de este tipo de vestido es bastante acampanado y en el orillo utilizamos un estampado de frutas, lo cual queda muy muy original. El cuello es circular y le agregamos en el orillo un bie con el mismo estampado. Espero que te haya gustado esta colección, si quieres los tutoriales ya sabes que debes hacer, ingresar a nuestro canal dándole click al botón unirte y también te invito a ingresar a nuestro grupo de whatsapp donde subimos semanalmente un nuevo video. Hasta la próxima.